Luego de que el Consejo Supremo Electoral le quitara la personería jurídica, la diputada Wendy Guido afirma que continuará en el Parlamento como diputada independiente. No había previsto la situación con el partido. Nosotros vamos a ver qué pasa. No creo que antes de estas elecciones, pero sí estamos en una apelación para ver qué pasa con la personería jurídica. Pero creo que también tenemos oportunidades a un año y medio de las elecciones municipales. Y sigo representando al partido, como te digo, una juventud. Yo soy una de las más jóvenes que hay aquí. Represento a las mujeres conservadoras, represento a la juventud conservadora y espero también seguir siempre ver qué es lo que conviene, las leyes que puedan ayudar al país. Y yo también voy a estar siempre a favor de esos temas que nos ayuden, pero en contra de las acciones que no ayuden a una Nicaragua. Lo que queremos es salir, por supuesto, de esta situación. Vos sabes que también el COVID ha dejado problemas de que la gente pueda acceder a un trabajo. Pero eso es lo que esperamos, que vaya mejorando la economía y fomentando leyes y tener políticas públicas que puedan, por supuesto, ayudar al país. Guido afirma que trabajarán en la recuperación de la personería jurídica. También quiero alentar a los disidentes conservadores que no nos aflijamos, que probablemente tenemos la oportunidad de volver a hacer el partido, de recuperar nuestra personería jurídica y traer todas esas estructuras de los conservadores que no están, pero que están comprometidos y que son conservadores de convicción, de principios y valores y que quieren realmente una Nicaragua diferente. Somos hermanos de otros partidos donde tenemos gobiernos, partidos como Inglaterra, Colombia y otros países más. Y creo que eso, en vez de ponernos tristes, creo que también es una oportunidad para todos estos conservadores que no están dentro del partido y que podemos hacer una gran convención, juntarnos todos y volver a reestructurar el partido conservador. Noticias 12, Darlene Tellez.